Se estaría en el término de la segunda ola porque el número de casos del coronavirus está disminuyendo, al igual que el número de fallecidos, y se tiene libre el 70% de camas hospitalarios, pero sí están ocupadas las camas UCI. Sin embargo, lo que se debe hacer es prepararnos para la tercera ola que se daría en las primeras semanas del mes de agosto, refirió el director de Epidemiología de la Jereza, Javier Ramírez. Como región, nosotros podemos decir que hemos entrado ya casi en el término de la segunda ola. Esperemos que durante estas dos siguientes semanas ya va a terminar la segunda ola. ¿Esto por qué lo decimos? Porque el número de casos sigue disminuyendo día a día, semanalmente. Felizmente también ya estamos disminuyendo el número de fallecidos. Otro dato importante es que el número de hospitalizados también han bajado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, libre más del 70% de camas hospitalarias, lo que sí todavía mantenemos preocupados, lo que es UCI, ¿no? Porque son pacientes muy delicados. Sin embargo, esperemos que en estas dos próximas semanas se supere esto. Entonces, el fin de la segunda ola está llegando también a nuestra región y esto no es simultáneo en todo el país, ¿no? Como hemos visto, cada región tiene siempre algo peculiar desde el comportamiento, cómo se comportaron, el número de casos, la agresividad, la ocupación de camas. Entonces, por ahí estamos, ¿no? Estamos en buen camino. ¿Hay regiones que están peor que Cusco y otras que están mejor? Sí, en realidad, miren, nosotros, por ejemplo, en lo que es mortalidad, nosotros estamos el sexto puesto de los que menos mortalidad ha tenido a nivel nacional. Entonces, si sumamos de 25 regiones, mal que bien es una buena ubicación. Para la tercera ola se cuenta con un plan de contingencia mejorado. Además, se implementará dos plantas de oxígeno y a pesar que Cachimayo ingresará a mantenimiento, no se tendría falta de oxígeno. Cuyo llamado a la ciudadanía es a acudir a vacunarse con la segunda dosis porque hay responsabilidad de no acudir a la segunda dosis porque una sola vacuna no ayuda de casi nada. En la tercera ola tenemos un plan de contingencia que, digamos, lo hemos renovado de la segunda ola. Lo importante es que acá nuestras fortalezas son, por ejemplo, ahí, digamos, el legado, ¿no? de los Juegos Panamericanos va a dar dos plantas de oxígeno adicionales para Cusco. Esto deben estar en el transcurso de unas tres semanas. Entonces, eso nos da un poco de tranquilidad. Lo otro es que, si bien Cachimayo va a entrar en un mantenimiento en el mes de agosto, pero ya tenemos para cubrir esto. Y la presentación de la tercera ola no va a ser de inmediato cuando esté finalizando fines de agosto, ¿no? Vamos a tener un periodo de meseta probablemente y acá lo que debemos hacer es lo siguiente, hacer un llamado a la población por la vacunación. Bueno, nosotros hemos tenido buenas coberturas en vacunación de la primera dosis. Sin embargo, no encontramos la explicación de la irresponsabilidad de la población de no estar acudiendo a que le apliquen la segunda dosis. Recordemos, una dosis es, en fácil vamos a decir, una dosis no nos va a proteger absolutamente nada. Entonces, no creamos que porque no hemos vacunado una dosis, no, señor. Tiene que pasar los 21 días para la segunda dosis y adicionalmente, para que tengamos una cantidad de defensas o anticuerpos, como lo llamamos, deben pasar otras tres semanas. Solamente así vamos a decir que estamos cubiertos para no hacer enfermedad grave, para no tener riesgo de fallecer o de morir. Entonces, ese es el objetivo de la vacunación.